Música Bueno, estoy con Nacho Cabo, asesor genético de Cabaña Casamú Se viene ya en poquitos días, el 29 de mayo, este remate que ustedes preparan con tanta anticipación, de este Angus realmente con una genética de primer nivel así que bueno, Nacho, contale a la gente que va a seguir al remate cómo se están preparando y qué prepararon para el mismo Bueno, ahí está bueno hablar de eso con el fondo este Tal vez Casamú en sus inicios estuvo acá atrás Hoy después de 38 años, si no me equivoco, 40 deben ser que va Bueno, se perfiló en una producción mucho más o mejor dicho 100% pastoril y si querés un poco más lejos de lo que pueden ser las pistas Así que en este caso sale un remate poco habitual con 73 toros de Pegri y 253 vientres de Pegri el cual me animo a decirte que es de los más grandecitos que ha dado una cabaña en Argentina en cuanto al Pegri, siendo que no sea una liquidación o algo así y tal vez Casamú sea uno de los planteles más grandes del mundo en Pegri porque hoy, en este último año, parieron 1114 vacas de Pegri o sea, vacas, vacas y llenas, ¿no? Y este Pegri es hacienda absolutamente pastoril totalmente adaptada, totalmente producida y criada y donde su vida cotidiana es un bajo dulce, un bajo salado, una pastura en algunos casos mejor, en otros peor pero siempre a pasto y siempre como cualquier otro campo de Argentina puede criar sus vacas nosotros criamos el Pegri y producimos y seleccionamos y nuestro programa genético está basado y fundamentado en esas condiciones Hay que criar tanta cantidad inmensa de Pegri como decís vos, me tiraste un dato realmente que es revelador de la magnificencia que tiene Casamú de ser el pedire tal vez más grande del mundo en Angus qué responsabilidad y qué laburo debe haber por atrás, ¿no? Sí, sí, no me quiero colgar de ese título pero sí me animo a decirte que debe estar entre las 10, 20, 30 la banda de Mar del Mundo seguro nunca nos pusieron a investigar, pero debe estar ahí entre esas Sí, es una responsabilidad y sobre todo es mucho trabajo y sobre todo tomar toda esa información correcta peso de nacimiento, escores de parto, pesos de su desarrollo circunferencia, revisación trabajar en la fertilidad como tanto hincapié hacemos en Casamú Casamú es un campo donde la vaca vacía no tiene chance de nada y la vaca seca o la que no produce, la que seca sin leche, la que no es buena madre la que tiene un tema en la pezuña, en la pata, en su estructura toda la vaca que no pueda completar su ciclo productivo año tras año dar un ternero y preñarse bien y dar un buen ternero con buenas kilos de carne la sacamos del programa genético entonces es una selección muy fuerte con mucha presión que nos lo permite el volumen y acá hacemos un filtro bastante importante entonces bueno, todos los años tras hacer toda esa selección que voy haciendo en cada tacto que voy eligiendo, que me quedo realmente con las mejores se ve un proceso genético que es algo con lo que yo insisto mucho el proceso genético, la campana de GAU, la media y que realmente haya un proceso genético que haya una media que avanza, que haya todos los años una camada que es mejor a la del año anterior eso es el fundamento de cualquier cabaña o cualquier cabaña que quiere ser una cabaña seria, digamos eso es mi forma de pensar la cantidad que ustedes ponen en la venta de Pedigre ¿es destinada a otras cabañas o también puede ir directamente a un campo productivo? Casamu vende a todos lados del país vende al norte de Córdoba, al norte de Entre Ríos llegó hasta Curuzú, Coateá, para abajo a Bahía Blanca y hasta también a Bariloche y va de punta a punta y es una cabaña que está tan seleccionada, tan producida y tan trabajada en ambiente y en condiciones naturales donde los fundamentos de selección míos están basados mucho en mi gran maestro Carlos Ackman que me enseñó todo y él se fundamentaba mucho en Bonsman entonces son todos criterios clásicos de trabajar con la vaca que está cómoda en su ambiente que produce bien, que se preña siempre que se preña de cabeza, que esté un buen ternero que no necesita, que le estén dando de comer para funcionar y es hacienda realmente productiva hacienda realmente rentable donde pongas un novillo liviano un novillo de exportación donde tiene facilidad de parto, tiene desarrollo baja el peso de vaca adulta o sea que no es una línea genética costosa y todo eso hace que sea para todos los campos entonces sirve tanto para el criador común que quiere mejorar sus índices productivos y realmente funciona muchísimo para todas las cabañas para entreverar sus líneas genéticas para darle esta población de genes de estas características que siempre son tan importantes con lo cual Lanzoro nos compra diría muchas de las cabañas argentinas y también mucho criador que de repente es un criador común que compra un peri pero no tiene tienda general Nacho, para finalizar el 29 de mayo a qué hora arranca el remate y de qué forma se lo va a realizar el remate arranca a las 13.30 en la cabaña kilómetro 115 de la ruta 9 lo va a martillar Marcos Sachava el remate lo administra cabaña Casamú así que sin gastos para el comprador tiene muy buena financiación porque va con 6 cuotas sin interés va con tarjetas de agonación Galicia y Procampo con tasa 10% anual eso le pongo un pequeño asterisco es así pero en este país como todo cambia estar atentos ahí o preguntar a la gente de la cabaña pero el remate va muy bien financiado con mucha oferta y eso significa que va a haber muy buenas selecciones porque las hay porque hay muy buenas vaquillones somos unas vacas que yo las puse especialmente o sea que el que quiera se hace realmente de una donante a ese nivel lo puede conseguir y también va a haber muy buena oferta para el creador común que no esté dispuesto a pagar de más y quiera pagar algo parecido a lo que vale una vaca en el mercado va a haber de todo así que yo los invito realmente a que estén atentos porque es un temate poco habitual donde sale sale más cantidad de vientres de lo habitual por algún campo que Casamú deja que chica un poco su plantel con lo cual va a haber una oferta genética realmente importante y es para estar atentos bueno Nacho la invitación queda hecha así que solamente desearles a vos y a toda la gente de Casamú que tengan mucho éxito bueno dale muchas gracias y Gracias por ver el video.